Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 24 de agosto. Desde el Centro Humboldt le estamos dando a conocer que mantenemos siempre condiciones activas en el Océano Pacífico. La onda tropical número 30 está localizada frente a las costas del Pacífico entre Guatemala y México. Tenemos una posibilidad de un 70% de que en los próximos 5 días o 2 días se pueda estar desarrollando como una actividad ciclónica. Mientras tanto, tenemos otro evento más hacia el oeste con una probabilidad también de una posible formación ciclónica. El marco se mantiene cerca de las costas de Luisiana y la parte de Texas. Y mientras tanto, Laura sigue su recorrido sobre la parte de Cuba y la onda tropical número 31. Se está acercando al territorio nacional. Este es el comportamiento del marco. Laura, sus ubicaciones se mantienen con un recorrido marco que va rumbo hacia la parte de Texas y la parte de Luisiana como una depresión tropical. Y tenemos a la tormenta tropical Laura que va como una tormenta y que posteriormente estará siendo como un posible huracán que estará llegando a las costas del área de Luisiana como también del área de Texas. En relación al Pacífico tenemos dos eventos. Uno que tiene una probabilidad de un 80% de ocurrencia. Otro que tenemos del 70% de ocurrencia que son los dos sistemas de baja presión que están muy cercanas a las costas de México como de Centroamérica. El mapa sinótico nos indica que la onda tropical número 30 está localizada ya sobre la zona del Pacífico de Guatemala. La número 31 se está acercando al Caribe de Centroamérica, principalmente en Nicaragua, por la circulación de las corrientes del Mozón. La número 32 que está localizada en la cerca de las Antillas Menores combinada con un círculo de convección. La número 33 y la número 34 que vienen circulando. Esto es para el día de mañana, ya la onda tropical número 31 estará saliendo del territorio nacional. La número 32 se acerca. La número 33 está localizada siguiendo hacia las Antillas Menores. Y la número 34 también que viene circulando hacia las Antillas Menores. Esta es la imagen satelital en estos momentos. Tenemos pocas nubosidades. Hoy en la mañana tuvimos brisas en la zona de León y Chinandega. Posibilidades de algunas lluvias, principalmente para hoy en horas de la tarde. Mientras se vaya también desplazándose Laura, que estará influyendo bastante sobre la circulación de los vientos. Esto es ya para las 2 de la 1 a las 4 de la tarde la tendencia de posibilidades de lluvia. Casi la mayoría del territorio con tendencia de lluvia más fuerte desde la zona de Estelí hacia la zona de La Libertad en Chontales. Los vientos se mantendrán promedio de 31 kilómetros por hora en toda la mayoría del territorio nacional. Y en relación al polvo, el Sahara se mantiene pues coincidencia para el día jueves, que tendremos bastantes afectaciones en la tropófera, que estará generando pues algunas pequeñas condiciones de concentración de polvo. Mientras tanto, las temperaturas máximas de León y Chinandega para hoy de 27 a 29, Managua de 28, la zona de Ginotepe 26, Riva 27. Las condiciones en relación al centro, Ocotal 25, Isomoto 25, Estelí 24, Matagalpa 24, 25, Buaco, Huigalpa y San Carlos de entre 26 a 28, el Tortuguero de 28 a 29 grados centígrados, Caraguala con 29, Bilwi 28, Bluefield 29, en la zona del Muelle de los Bueyes con 26 a 27 grados centígrados. Las imágenes de satélite pues nos indican que tenemos bastante circulación tanto en el Pacífico como en la zona del Caribe. Esta es la condición que tenemos de Laura. Laura está incidiendo con vientos antihorarios del oeste hacia el este. Y esto estará influyendo que estas nubosidades que están acá en el Pacífico, podrámos estar teniendo algunos ingresos debido a estas circulaciones variantes que puedan estar presentándose. Este es el pronóstico pues del tiempo para el día de hoy. Vemos que el comportamiento de lluvias durante horas de la noche también va a ser bastante fuerte. Lluvias con tormenta eléctrica desde la zona del área de Honduras, de Choluteca, buscando hacia la zona de San Carlos como también en la zona del Pacífico con algunas condiciones de lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la noche. Como estamos apreciando, bastante actividad ciclónica en la parte del Pacífico, estamos agafetando pues ya para en horas de la noche toda esta actividad de lluvias durante el día de hoy y parte de la noche también que tendremos estas afectaciones. Este es el pronóstico del tiempo. Para este día les habló Agustín Moreira desde el Centro Humboldt Managua. Muy buenos días.